Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver, y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Yo la guitarra porque eres mi voz, de dolor, grita tu nombre de nuevo, si no te escuché yo. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, mi amor no tiene consuelo. Que solitaria, sin su cariño me muero, mi guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no la vieras. Llora conmigo, si no la vieras volver.